Y hola que tal ranitas del canal, aquí Capel en un nuevo video para ustedes Y hoy estamos en una nueva reacción sin ranitas Y vamos a ver como reacciona Mai frente a una nueva mascota que Troilino trajo a su casa Así que acompáñenme a ver esta increíble animación y a reaccionar juntos, ¿vale? Así que prepara palomitas, Coca-Cola, comida o lo que quieras Y vamos con la reacción ¡Uh! Bueno, ahí empieza, sindicatura, ok Así que su canal estará en la descripción Era hace una vez un pequeño perro amarillo que vivía con su metrolino Muy feliz, él movía su colita todos los días ¡Wow! ¡Mueve tu colita, Mike! ¡Wow! ¡Mueve tu colita, Mike! ¡Mira, Mike, te traigo una sorpresita! ¡Es un gatito! ¡Qué! ¿Cómo que tienes una nueva mascotita? ¡Ves a Celis! ¡Tú eres el culpable, gato asqueroso! ¡Ahora tendré que ocuparte! ¡La cara de a Celis! ¡Y la voy a de Trolino contigo! ¡Ranzaré un malvado plan para hacerte desaparecer de aquí, gato asqueroso! Y así fue como a Mai se le ocurrió la grandiosa idea de coger mucho pescado y llevarse al gato muy, pero muy lejos de aquí Concretamente a 20.000 bloques de distancia ¿20.000 bloques? ¡Y en medio de un oscuro y tenero de un oscuro! ¡No, Mai! ¿Por qué dejas a Celis ahora solo? ¡Esperando no volver a ver a ese gato! ¡Muchas celoso! ¡Pero no volveré a verte nunca más! ¡Ahora Trolino será solo mío! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Se tomó la sorpresa de que el gato ya lo estaba esperando! ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo tú otra vez aquí? ¡Mira, gato estúpido! ¡Tú no me gustas a mí y yo a ti tampoco! ¡Pero tengo pescado! ¡Así que ven! ¡Otra vez se lo va a llevar! ¡Pero Mai! ¡Díjalos celos! ¡Muy! ¡Pero que muy lejos! ¡Díjalos celos, Mai! ¡Cuarenta mil bloques en una montaña muy alejada! ¡A cuarenta mil bloques de distancia! ¡Cuarenta mil bloques en una montaña! ¡No! ¡Oh! ¡Esta vez así que sí! ¡Nunca más volveré a ver a ese maldito gato! ¡Como que maldito hacen! ¡Y no diga maldito gato! ¡Pero no! ¡Se tomó la sorpresa de que el gato otra vez estaba aquí! ¡No! ¡Pero qué haces aquí otra vez, maldito gato! ¡Pero la caramba! ¡Y tú eno mal! ¡Pero que es como pudiste volver! ¡Yo no sé! ¡Otra vez se lo lleva! ¡Pero es que le gusta llevárselo por ahí! ¡Ah, no lejos! ¡Se fue cuarenta mil bloques al sur! ¡Sesenta mil bloques al oeste! ¡Setenta mil bloques al este! ¡Se lo llevó demasiado lejos! ¡Muy lejos de aquí! ¡Y ahí, Mai, que en un oscuro bosque, en lo más recúmpido de la tierra! ¡Dejó al gato! ¡Otra vez siempre! ¡Purecitos la ceniz! ¡Al cabo de un rato, Mai llamó a Troino por el móvil! ¡A ver, lo llamó! ¡Tremendo celular, eh! ¡Tremendo celular, eh! ¡Está el gato por ahí! ¡Sí, acabo de llegar! ¿Por qué, mascotito? ¡Ah, sí! ¡Pues pon a ese desgraciado al teléfono! ¡Que me he perdido! ¡Se perdió! ¡No! ¡Pobre Mai! ¡Eso te pasa por celoso, eh! ¡Wow, ranita! O sea, el trolino fue a llevar como que un compañero a Mai y el de estar agradecido se enoja con él se enoja con el ceniz porque el gato, obviamente, se llama ceniz si no lo conoce, pues, pues, busquenlo, se iniciar y salir y ese es el mismo gato bueno, eh, y no sé por qué se pone celoso bueno, obviamente sí porque va a querer también al gato y no tanto a él así que tiene que compartirlo pero, pero, tampoco es para que se coloque celoso Mai, eh y aparte se los lleva lejísimos por allá a dejarlo abandonado pero lo gracioso es que el gato volvía antes que él y Mai se enojaba muchísimo y lo volvía a llevar y venía y se enojaba hasta que por los celos se quedó perdido en mitad de la nada y no sé qué no sé si trolino lo fue a buscar o qué pero, pobrecito Mai pero eso te pasa por celoso y bueno, Ranita, hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo como a mí a mí me encantó esta animación eh, el canal de Sindicatura estará en la descripción también estará mis redes sociales en la descripción y la descripción, pues, del video también estará en la descripción jejeje y obviamente, claro eh, también no olvides dejar tu like tu comentario compartir el video con todas las personas bellas, hermosas que tú aprecias hasta con los animales y suscríbete si no estás suscrito para hacer más ranitas en el clan Ranin así que nos vemos en el siguiente video adiós ranitas bye chau